El sindicato de burócratas Sección La Paz bajo la dirigencia de Francisco Javier Osuna Frías hizo entrega este fin de semana de becas a hijos e hijas de personal sindicalizado como un apoyo a sus estudios y un estímulo al buen desempeño escolar, evento en donde se contó con la presencia de la alcaldesa Estela Ponce Beltrán y el secretario general del sindicato de burócratas estatal, Maximilio Iglesias Caro. Este es el compromiso de los beneficiarios, quienes ven en esta primera entrega de becas a estudiantes de nivel primaria, una buena oportunidad de seguir superándose en una etapa de preparación que si bien inicia, es la base fundamental para su desarrollo. Nos esforzamos todos los niños cada día para tener un buen desempeño en las becas, para sacarlas, para comprar nuestros útiles escolares, nuestra ropa, nuestros zapatos, cada día tenemos que empeñen nuestro esfuerzo y seguir dando estas calificaciones tan buenas. El secretario de la sección La Paz del sindicato de burócratas, Francisco Javier Osuna Frías, refrendó el compromiso para seguir trabajando a favor de los agremiados y por supuesto de sus familias a través de acciones como esta. Fundamentalmente, desde nuestra llegada al comité seccional, erradicamos totalmente el procedimiento como se estaban entregando las becas. En esta nueva etapa de la vida sindical, queremos transparentar para que el niño reciba en forma directa esa beca, que no sea a través de terceras personas que a veces no llegaban a las bolsas de los niños para cuando menos lo más elemental. La presidenta Estela Ponce Beltrán reconoció en el trabajo de los sindicalizados una importante fuerza laboral y se sumó al esfuerzo de Osuna Frías por ofrecer mayor calidad de vida a los paseños y por supuesto a sus familias. Saben las circunstancias en las que estamos, pero también saben que siempre hay asertividad, entusiasmo y ganas de trabajar y de salir adelante. Siempre buscando la posibilidad de encontrar los equilibrios porque decisión, ánimo, ganas, reconocimiento a la base trabajadora siempre existe. Con imágenes de Gilberto Lucero, Informa para Canal 10, Televisión La Paz, Wendy Aguilar Covarrubias.